Hola, ¿qué tal jóvenes? Soy el profesor Luis Carlos y en esta ocasión vamos a responder el reactivo 17 de la guía de la IPN. Este reactivo, como vemos aquí en pantalla, nos habla de la producción escrita en donde tendremos que trabajar corrección ortográfica y gramatical. El reactivo dice lo siguiente, que en corrección gramatical presenta la siguiente frase. La frase dice así, si usted lo pide, el joven tomará su maletín y se irá. Lo que buscamos es incorrección gramatical, o sea, vicios del lenguaje. Dentro de las opciones tenemos ambigüedad de interpretación, gerundio de posteridad, error de concordancia y el uso incorrecto de lo. Vámonos a recordar qué son los vicios del lenguaje. Los vicios del lenguaje son aquellos errores que se escapan de las normas establecidas, es decir, el uso incorrecto de algunas palabras o expresiones. A continuación veamos algunas que aparecen en las opciones de este reactivo. Comenzaremos con los gerundios. El gerundio es una forma invariable del verbo que termina en ando y en yendo. Se usa para hablar de acciones en desarrollo. Aquí tenemos tres ejemplos de verbos cantar, comer, decir. Y tenemos el ejemplo de cómo lo convertiríamos a un gerundio. Cantando, comiendo, diciendo. Entonces, los gerundios de posteridad que está dentro de las opciones de este reactivo se consideran incorrectos ya que nos está indicando un hecho o un suceso que está ocurriendo posterior al expresado por el verbo principal. Aquí está un ejemplo para que quede más claro qué es esto del gerundio de posteridad. El tigre se escapó ocasionando un gran susto a los niños. Entonces, esta frase está ocurriendo en un vicio del lenguaje porque está indicando una acción posterior a la del verbo principal. Escapó ocasionando. ¿Cómo lo corregimos? ¿Cuál sería la forma correcta de decirlo? El tigre se escapó, lo cual ocasionó un gran susto a los niños. Aquí en azul vemos la forma correcta de corregir este vicio del lenguaje. Lo siguiente es la ambigüedad o anfibología, la cual se da en una oración o frase cuando se tienen dos o más significados debido a la estructura, ya sea por el agrupamiento o la distinta función gramatical. Aquí les tengo un ejemplo de una frase que cae en una ambigüedad. Vio un hombre en un barco con un catalejo. Vio un hombre en un barco con un catalejo. Puede tener dos significados. El primero es que una persona tomó un catalejo y a lo lejos vio un hombre que estaba en un barco. O una persona estaba observando el mar y ahí estaba un barco y dentro de él estaba un hombre que en su mano tenía un catalejo. ¿Ven ahí cómo se puede dar una ambigüedad? O sea, esta misma frase, vio un hombre en un barco con un catalejo, puede representar dos cosas diferentes. Únete a nosotros en univetas.com Contamos con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro, que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad a la que te interesa aspirar. También tenemos clases en vivo, en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. La siguiente sería el error de concordancia. Los errores de concordancia consisten en la incorrecta concordancia, ya sea entre el género, entre el número o la persona. Por ejemplo, tenemos la utilización incorrecta de preposiciones, como está el de queísmo, que sería el uso incorrecto de de que. Tenemos el loísmo, que es el uso incorrecto del lo. O también puede ser que se añadan la letra S al final de las palabras. Referente a esto de los errores de concordancia, repasaremos lo que es el loísmo. El loísmo ocurre cuando los pronombres lo o los pasan a usarse como un complemento indirecto masculino. ¿A qué se refiere esto? Aquí están los ejemplos. Dice, lo dio una bofetada. Eso es una forma incorrecta porque es un vicio de lenguaje. Lo correcto es decir, le dio una bofetada. Entonces, ya que hicimos este repaso de estos vicios de lenguaje, de estas incorrecciones gramaticales, vamos a ver cuál puede ser la respuesta para esta oración. Si usted lo pide, el joven tomará su maletín y se irá. Vamos a comenzar a descartar cada una de ellas. Aquí la primera que nos dice, ambigüedad de interpretación. Si usted lo pide, el joven tomará su maletín y se irá. Aquí en esta frase sí está ocurriendo o sí puede ocurrir una ambigüedad, porque podríamos tener dos significados. El primero es que si yo lo pido, el joven va a tomar su maletín y se va a ir. O la otra interpretación puede ser que si yo le pido al joven, el joven va a tomar su maletín, pero yo soy el que se tendrá que ir. Si usted lo pide, el joven tomará su maletín y se irá. Ahí sobre esa parte del se irá, no especifica quién se va a ir, si se va a ir el joven o si me voy a ir yo al pedirle que tome su maletín. Entonces, vamos a marcar aquí que la A puede ser la opción correcta. En la B dice, gerundio de posteridad. Vamos a ver aquí que los verbos que está utilizando no están en gerundio. Tenemos el verbo tomará y tenemos el verbo irá. Si fuera gerundio, diría tomando y diría yendo. Entonces, por lo tanto, no puede ser un error aquí de gerundio. Lo vamos a tachar. En la C dice, error de concordancia. Vamos a ver si hay algún error aquí referente al género, al número o a la persona. Si usted lo pide, el joven tomará su maletín y se irá. La concordancia en la oración es correcta, por lo tanto, en esto no está la incorrección gramatical. Por último, tenemos el uso incorrecto del lo. Y aquí tenemos un lo. Si usted lo pide, el joven tomará su maletín y se irá. Este uso del lo es correcto porque le está diciendo a la persona que si usted lo pide, la otra persona se va a ir o la otra persona va a tomar el maletín. En cambio, si lo que nos quisiera decir es, si usted le pide, o sea, le pide directamente al joven, ahí sí estaríamos haciendo el uso incorrecto del lo. Por lo tanto, no puede ser esta tampoco la opción. Así que, nos queda que la respuesta correcta es la A. Ya que se está dando esa ambigüedad de interpretación, pues no sabemos quién se va a ir una vez que el joven tomará su maletín. Si ese joven se va a ir con el maletín, o si yo me voy a ir después de que el joven tome ese maletín. Espero que les sirva esa información, que nos sigan acompañando en esta serie de videos, en donde estaremos respondiendo a la guía de la IPN, y que sigamos repasando este tema de los vicios del lenguaje.